A continuación tengo con ustedes el número final de esta gala Donde primero voy a pedir un tremendo aplauso de nuevo para la Gólinia Pista Y para nuestra querida Bueno, para mí a veces no está querida cuando se vuelve a tomar Pero bueno, en fin, cosa que pasa, no ustedes saben, cosa que más ¡Gatolino Martínez con ustedes! ¡Gatolino Martínez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!